¿Qué es la tarifas públicas? Un incremento del subsidio a la cuota mutual que permitirá un menor incremento de la cuota mutual hacia mitad de año, en fin, un conjunto de medidas que estamos, reitero, afinando los parámetros y los números en estos días, en sintonía con lo planteado por la central también, y que implicarían aproximadamente una renuncia fiscal de órdenes de los 100 millones de dólares. ¿La renuncia fiscal cómo puede llegar a repercutir en lo que son las entradas, el ingreso del dinero al Estado? Bueno, obviamente uno siempre está balanceando objetivos. Es importante para nosotros mantener la responsabilidad en el terreno fiscal y también es muy importante para nosotros hoy combatir rápidamente este aumento de precios que se ha dado en estos meses. Por lo tanto, uno tiene que estar valorando ambos objetivos a la vez. Creemos que ese orden de magnitud de la renuncia fiscal que pueda estar planteada es absolutamente consistente con mantener la lógica de responsabilidad fiscal que ha caracterizado estos dos gobiernos.